En Revivados por su Palabra, hoy día meditamos en Levítico el capítulo 25. El versículo 18 al 22 se menciona lo siguiente. Ejecutad pues mis estatutos, y guarda mis ordenanzas. Ponlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Mira, nota estas expresiones. Ejecuta, guarda, y pon por obra. Muchas personas necesitan seguridad, ¿verdad? Tal vez tú también buscas seguridad, buscas habitar en un lugar seguro. El pueblo buscaba habitar en una tierra segura, pero para ello necesitaba obedecer la Palabra de Dios. El texto continúa y dice, y la tierra dará su fruto. Y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Yo quiero detenerme aquí un momento, pero no pierdas de vista lo que estamos leyendo. Tú en algún momento te preguntaste, ¿cómo podrá salir bien este proyecto si ni siquiera tal vez realicé una planificación? O tal vez te realizaste la siguiente pregunta, ¿cómo podré cosechar si la siembra se echó a perder? El pueblo realizó esta misma pregunta. Mira lo que dice el texto bíblico. Y si dijereis, ¿qué comeremos en el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año. Y ella hará que haya fruto por tres años. Apreciado amigo, Dios le prometió a Israel que si le obedecían, él iba a proveer más en el sexto año. Que ni siquiera aún tendrían provisiones para el séptimo año cuando le dieran descanso a la tierra, sino que aún estarían consumiendo lo producido el sexto día por cerca de tres años aproximadamente. ¿Lo notas? Si obedeces a Dios, aun cuando esto no tiene sentido, Dios responde. Puedes confiar en que él va a proveer para cada momento de necesidad en tu vida. La necesidad de tus hijos, la necesidad de tu cónyuge, de tu esposa, de tu esposo. Dios va a proveer. Confía en él. Recuerda la maravillosa promesa que está en Mateo 6.33. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas, todas, todas las cosas serán añadidas. Recuerda, incluso a veces cuando no exista lógica o cuando no hayas sentido, sé fiel al Señor y guarda y obedece su palabra. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, alabamos tu nombre. Gracias porque cada mañana somos reavivados por tu palabra. Bendice Señor a los amables y fieles oyentes de Radio Nuevo Tiempo que están del otro lado de la radio o de la pantalla también ahí por la señal streaming. Amén. Derrama bendiciones sobre ellos. Ayúdalas a recordar, Señor, que tu palabra es verdadera y fiel. Que ellos puedan obedecerte, incluso cuando no hayas sentido. Que ellos puedan confiar en que tú vas a proveer para cada necesidad. Ayúdanos a buscar primero tu reino y tu justicia. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias.